¿Qué testimonio de lo que pasó cuando estuvo el pastor Plamen allá en Valladolid? Yo desde muy chica, con una infección, se me reventó el tímpano. A partir de ahí ya no escuché, ya de grande me reconstruyeron, pero perdí la audición. Cuando el pastor vino, fue un miércoles a la congregación y dijo, ¿Quién quiere venir para que yo orara, para que pueda escuchar? Yo acudí con él, pero la verdad es que a mí me daba pena caerme. Y yo me acuerdo que con la que estaba al lado, yo le decía, sí, yo quiero, pero no me quiero caer, yo no me quiero caer. Y yo, que oren, para que crea todo es posible, que oren, que me pongan las manos, pero no me quiero caer. Y lo que sucedió fue que oró por mí, no me caí, pero seguí sin escuchar. Entonces, el domingo volvió él a orar, a dar palabra y todo, y empezó a decir él, toma tu sanidad, te pertenece, toma tu sanidad. Y yo recuerdo que yo cerré los ojos y lo único que le pedí a Dios, no le pedí escuchar, le dije, ayúdame a creer, me cuesta trabajo creer, ayúdame a creer. Y entonces fue lo único que le pedí a Dios. Para eso subimos al escenario a ayudar a las personas que estaban orando. Yo sirvo en la iglesia y subimos a ayudar y después empezó a orar por todos y hasta por los que estábamos ayudando, me caí, me caí. Fue algo muy bonito, la verdad, fue algo muy, muy, muy bonito. Me levanté y seguimos ayudando y después alguien se acercó a mí, me abrazó y me habló, pero me habló del lado que no escuchaba. Y entonces le dije, a ver, a ver, a ver, le dije, espérame, espérame. Y me tapé el lado de que escucho, porque yo no escuchaba nada, nada, nada. Yo tenía que estar leyendo los labios, tenía que acercarme de este lado. Y le dije, espérame, espérame, espérame. Le dije, vuélveme a hablar y me tapé el oído y empecé a escuchar. Y le dije, ya escucho, ya escucho. No escuchaba al mismo nivel que este, pero luego después yo le pedí a Dios. Le dije, padre, gracias por ayudarme a creer, pero ahora quiero creer más. Le dije, quiero que siga subiendo mi audición. Me puse a escuchar la Biblia de este lado, creyendo en esa parte y ya empiezo a escuchar. Así que todo es posible a través de creer. Gracias, gracias.